Inca Pachacuti, el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia. Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus cuatro sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe, o desde Islandia al Sáhara, en un breve periodo de sólo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera y restauraron la paz después de ocho siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo en todas las empresas de los incas. Había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenía en su centro en el Cusco. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del hemisferio occidental, Machu Picchu. ¿Pueden imaginar el aspecto que tenía esta ciudad inca en sus días de esplendor? A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras. Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera, el sol está en su cénit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida. Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto, sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba bajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas. ¡Gracias!